Amelia Bono está imparable. La hija de José Bono se ha levantado esta mañana con energía y nos ha deleitado a ritmo de salsa con este baile a la vez que preparaba el desayuno para toda la familia. Un baile que ha revolucionado a todas sus fans y en el que demuestra una vez más el tipazo que tiene. Con un outfit muy deportivo, con mallas y tope en negro ajustado a su cuerpo, Amelia luce abdominales sin filtro y con la cara lavada. Después del baile y del desayuno, la influencer nos ha deleitado con su look de viernes. Un pantalón metalizado en gris y una camisa vaquera con lazada en la cintura y botones grandes en dorado. Un outfit de lo más veraniego para afrontar el fin de semana con buen pie. Momento en el que seguro que aprovecha para invitar a amigos y disfrutar de su recién inaugurada etapa de piscina.